Damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar de las tarjetas de video de Intel que ya están saliendo en el mercado, la A380 ha salido, A380 de escritorio, ya está a la venta tristemente, pues está pasando como el agua tiene a los regios, sedientos, ya que se les resuelva pronto regios ese problema. Pero regresando al tema, pues estas tarjetas resulta ser que nada más las pusieron a la venta en China, nada más en China. Esto es una estrategia interesante porque sabemos que las laptops con tarjetas de video de Intel habían sido puestas a la venta nada más en, ¿cuál era la Corea buena onda otra vez? Corea del Sur. Ahí estuvieron vendiendo estas laptops y pues estaban saliendo algunos benches y demás y sobre todo pues se confirmó lo que les habíamos dicho, ¿no? La evolución que iba a estar existiendo conforme fueran llegando y conforme se fuera masificando y conforme los gamers estuvieran utilizando estas cosas. Gamers y productores de contenido porque también hicieron muchas promesas para productores de contenido y pues han estado mejorando este aspecto de los drivers, pero pues por algo todavía nada más se mantiene muy localizado en esa región asiática. Entonces, ¿qué más ha dado a conocer? Pues la Intel Arc A380, así es como se va a llamar Arc 380, Intel Arc 380, ¿sí? Va a venir con 6 gigas GDDR6, 6 gigas de video GDDR6, lo cual nos la ubica para Full HD. Perfecta para títulos antiguos, a partir de ahorita obviamente de lo que viene con nueva generación y triple A's, pero perfecta para Full HD aparentemente en papel. Pero también van a estar disponibles para los distintos socios, como Acer, HP, que esto podríamos hablar de las PCs ya ensambladas que te están vendiendo con un sobreprecio carísimo en todas esas tiendas de retail. Y pues luego pues con los panas, ¿no? Con MSI, con Gigabyte, con Asus. Y aquí hay uno que no conocía, Gunier, del cual encontramos una publicidad bastante interesante. Como se les ve en una publicidad completamente asiática, pero podemos ver ya el diseño de la tarjeta de video. Cosa relevante que podemos ver, el conector de 8 pines. Al lado de una aparente, no sabemos si es, no creo que sea una pantalla funcional, parece ser que nada más es un logo retroiluminado. Y con la misma proporción de diseño que habíamos visto por parte de las founders de Intel en los reviews pasados, que hemos estado analizando lo que ha estado saliendo. Una configuración estándar de dos ventiladores, y si se dan cuenta en esos ventiladores, las aspas no tienen ninguna forma especial como las que presentaban las founders de Intel. En este caso el modelo que estamos viendo obviamente es el modelo Photon. Y pues ahí ven que dice 8K HDR, pero pues obviamente es para material multimedia, no se emocionen tanto. Pero pues también está ahí la compatibilidad con DX12 y Ultimate, que ya habíamos dicho que iba a tener trazado de rayos y sobre todo su algoritmo XSS. Y estaríamos esperando que de mínimo, bueno, hay una diapositiva ahí del sitio chino, bueno, de las presentaciones chinas de Intel. Hay una diapositiva donde podemos ver estos títulos que están prometiendo una tasa de fotogramas, pues nada, despreciable. Lo que sí es que están prometiendo 60 cuadros por segunda, al menos en League of Legends. Me infartaría si no fuera así. Moonlight Blade, quien lo conoce en su casa. Naraka Bladepoint, otro juego free to play que ha tenido bastante éxito por ahí. Y PUBG. Obviamente ya les había comentado de XSS ahorita hace unos segunditos, pero recordando que todo lo que tiene que ver con XSS y los títulos que ellos presentaron como compatibles, pues va a llegar más adelante en unos meses. Esto ya saben que tiene que ver con la inteligencia artificial que está hecha y cimentada en estas tarjetas de video por parte de sus extensiones de matriz XE o las XMX, que versus Nvidia serían los Tensor Cores. Ahí para que estemos hablando de lo mismo, ¿no? Y otra cosa interesante es ver cómo va a estar progresando este desarrollo de los drivers, porque actualmente hay unas medidas que es bien difícil estar viendo estas cuestiones de los benches, porque nos dicen, esta tarjeta A380, pues está llegando en algo parecido a la 1050. De repente ves otro, no, se parece más a la 1650 Super. No, pues sabes que es casi igual a la 6400 de AMD. Entonces todavía hay muchísima variabilidad en las medidas debido a que yo creo que se sigue madurando esto de lo que tiene que ver con los drivers, pero hay que ver que todavía falta que también se habiliten las tecnologías Deep Link, donde el procesador y la tarjeta de video deberían de estarse haciendo una comunión para estar mejorando su desempeño. Y no sabemos, cuando ya estén maduros los drivers, no sabemos cómo esto va a impactar al desempeño de los juegos, no sabemos si va a ser más eficiente, vamos a tener menos carga en el procesador, más en la tarjeta de video, va a ser como lo que pasa actualmente en las laptops, la distribución de la energía y su impacto en los fotogramas. Sobre todo porque estas tecnologías es muy complicado implementarlas en el escritorio, pero hay que ver cómo van a estar repartidas esas cargas de trabajo. Por lo mientras, al menos de manera oficial y en estos sitios que nosotros hemos estado viendo, se nos dice, ojo ahí, con esto que yo les dije de que a lo mejor una 10.50, una 16.50, súper, etcétera, etcétera, ojo ahí, que nos están diciendo de manera oficial que tienen un precio de 1.030 yuanes. ¿Eso qué demonios equivale, Proyo? Porque hasta se me apagó la luz de la sorpresa, ¿verdad? Más o menos son como 140, 150 dólares. Esto no suena nada mal. O sea, realmente, con la promesa futuro, lo que hemos estado viendo, sobre todo en los sábados, aquí en los experimentos que hemos hecho, sí es con su contrincante NVIDIA. Sí lo sabemos, lo sabemos, pero hemos demostrado el poder de lo que es estos algoritmos de multiplicación de cuadros por segundo y mejora de imagen, ¿no? En este caso a XSS, pues también hay que considerar XSS para esta tarjeta de video. Y por 140, pues sí, 140, 150 dólares para Full HD, meter lo de Deep Link, lo de la codificación de video, el XSS, el Ray Tracing ya también en hardware. Pues no suena nada mal, ¿no? Digo, falta que se pongan al corriente los demás estudios de videojuegos y que estén realizando esta compatibilidad. No sabemos si también va a ser una compatibilidad nata con algunos de ellos. Los drivers van a detectar automáticamente cuando se pueda utilizar RT y las distintas calidades. A ver si se puede anular DLCs y nada más una calidad estándar en XSS por default. No sabemos cómo va a ser esto, pero entre que sí y que no, pues ya están aquí, ya tenemos el precio, más o menos tenemos el rendimiento y hay muchas promesas todavía ahí a futuro. Con una estrategia que Occidente nos ha dejado así con la ceja en alto, ¿de qué están planeando los azules, no? Pero pues al menos ya están habiendo esas noticias. Creo yo que el diseño de la Gunir no es para nada malo, aunque sí se nota muy asiático, sí lo vamos a decir. Tenemos experiencia con diseños de monas chinas por allá en tarjetas de video, así que sí podemos decir que es muy asiático, pero pues con la ansiedad de qué va a pasar el precio, a mí no se me hace nada malo, aunque obviamente, pues tristemente el problema de estar viviendo en el tercer mundo es que pues todo el mundo nos quiere sacar los ojos con nada más con querer ver los precios, ¿no? Esperemos a ver qué sale, esperemos a ver qué viene, y pues por lo mientras ya están apareciendo por allá con esos gigantes asiáticos. Sin más por el momento reciban un abrazo por parte de la Vampira Editora, que es Gaby y el señor Pollo aquí enfrente, que bueno, así como somos apasionados por el hardware, somos apasionados por los juegos, y por eso, nuestra palabra, vale, nos vemos a la que sigue, bye, bye.